Cada día La gracia se está viva Cada día Me nace nueva melodía Hola, hola mis bonitas, bienvenidas nuevamente hasta su casita El día de hoy, ¿qué les parece si me acompañan en el día a tratar nuestra casita con mucho amor y cariño? Así inspirarlas a ustedes también Y para comenzar, me vine luego, luego en la mañanita a regar las plantas Aprovechando que Samuel y Adrielito estaban dormiditos Les cuento chicas que ya me urge que llegue otoño para comenzar la casita de Samuelito y de Adriel El clima no se siente para nada de otoño Pero sí ya hay hojas en el piso Y como que se empieza a sentir que ya va a venir el otoño Pero estoy regando mis plantas de más atrás Casi siempre se me olvida regar estas que están hasta mero atrás Y vean como camino aquí Están todas las hojas Sí me recuerda un poquito de otoño Pero el clima chicas está más caliente Vean chicas pobrecitas mis plantas que están hasta acá atrás Lo bueno que en la tarde sí les pega mucha sombra por acá Por los árboles pero bueno hermosas pasemos a la parte de al frente Acá mi carroza la única platita que sobrevivió es esta de por aquí Es que estos calores chicas aquí en Texas son tremendos Y mi cajita de flores que mi esposo me estuvo haciendo hace al principio de verano Más o menos por primavera Vean qué preciosa esta Cómo me la cuida mi esposo si yo no la llego a regar en la mañana Y en la tarde él me la riega Así que por eso está un poquito más cuidada Aunque sí vean las hojitas como quiera se ven un poco tristes Ya que estos calores chicas están tremendos Buenos días hermosas ¿Cómo están? Yo aquí apenas levantándome Pero tengo un cambio Y como seguimos a ratito nos va a agarrar el calor Mejor ahorita en la mañanita voy a hacer este cambio Que vamos a cambiar este árbol Aquí en este espacio pienso colocar una vitrina Voy a intercambiar con mi mamá Vamos a decirle adiós chicas A el esquinero Pero no se preocupen chicas Que yo y mi mamá intercambiamos cosas Y después cuando ya no queremos Volvemos a intercambiar Así que siempre hay que irse una vitrina Y lo que voy a hacer es Traerme este arbolito Ahí voy chicas Otra vuelta otra vez Colocarlo por acá Y del otro lado va a estar la vitrina Así que vamos a ver que tal nos queda Y bueno mis bellas Mientras que removemos aquí las piecitas Para entregársela a mamá Quería preguntarles ¿Qué les parece estos videos? En donde les voy a mostrar Así como transformando rincones No una habitación entera Sino rincones Ya que por veces En un día No se va a lograr transformar Toda una habitación Yo quiero hacer muchas cosas Aquí en la sala Pero voy de poco en poquito Así que así ustedes también Cuando uno se pone a pensar Todo lo que tiene que hacer Como que no da ganas Pero si empezamos de poco a poquito Y más con niños Yo sé que es más difícil Yo tengo a mi bebé pequeño De dos meses A mi Samuelito de tres años Así que sé que es difícil Pero bueno hermosas Ya tenemos el esquinero fuera Y el árbol en este rincón Por acá ya tenemos también la vitrina Que yo sé que van a decir ¿Qué está pasando? Pero se me acabó la pintura blanca Así que solamente Me gustó como quedó Como quiera Se ve así como desgastado Y voy a darle retoques De negro Para que las líneas Se marquen bien Y yo sé chicas Van a decir ¡Negro! Nunca uso negro chicas En esta casa Es la primera vez que utilizo Un mueble negro Pero mi mamá Ya lo tenía de este color Si yo lo quería cambiar de color También estaba bien Pero bueno Dije voy a darle el intento Al negro Y creo que me gustó Ya saben que yo soy mucho De muebles blancos Y todo eso Pero vamos a ver chicas Estuve decorando Un poco la parte de arriba Siguí usando el espejo Que ya estaba en esta pared Usé el jarrón Que tengo por aquí Con las hortencias Que estaban ya En el esquinero Unos libros Y le vamos a dar Un toque especial chicas Con esta lámpara preciosa La base es Del cuarto de Sammy Pero le cambié La lámpara A la parte de arriba Era de una tienda De segunda mano Y estaba bien Sucia chicas Bien polvorienta Así que yo la estuve Limpiando bien Y yo que utilizamos Para sacarle la pelusa A la ropa Yo le quitaba la hojita Y se la pasaba Entre cada una De esas líneas Que miran Y quedó Hermosa Este cuadro Fue la inspiración Para que dejara El mueble en negro Este cuadro Es de la tienda De Target Abajo en la descripción Les voy a dejar El enlace Y voy a utilizar Este que lo estuve Consigiendo en la tienda De segunda mano Para sostener Tus cuadros Y la verdad Me encantó Como luce Esta es una pieza Muy linda Adentro de la vitrina Siento que se ve Como que muy moderno Pero con ese toque francés En el espejo Y en la lámpara Me encanta Como está luciendo Esta esquina Déjenme saber Qué les está pareciendo Y pasando A los otros rincones Aquí en esta vitrina Voy a colocar Los mismos libros Que tenía En el esquinero Por aquí Voy a hacerlo También estilo librería Como que es Mi pequeña librería Con sus acentos Ahí de decoración Que algún día Llegaría De alegría Pasar el tiempo Pasar el tiempo A tu lado Qué alegría Hace poco Hace poco Le subí un corto Las llevaba conmigo A una tienda De segunda mano A buscar antigüedades Entre las piezas Que me traje Están estos libros Me encantaron Y este Ya les había comentado Que era para mi suegra Ya que venga Y le voy a pedir Que me haga Una de estas cobijitas Ya que a ella Le quedan muy bonitas Tiene muy buena mano Para esto Así que aquí hay Unas ideas Para que ella se inspire Otra pieza De la tienda De segunda mano Fue este patito Que yo les dije Que me lo iba a traer Porque en Etsy Estaba a 50 dólares Chicas Y pues ahí Estaba a 8 dólares Así que está Precioso Como estoy decorando La vitina Por primera vez Con ustedes Van a ver Que estoy cambiando La decoración Déjenme les muestro Esta bella pieza Chicas Se me hizo Una pieza preciosa Que también la conseguí En la tienda De segunda mano Por 5 dólares Inspirada en el cuadro Del caballo Voy a colocar Este caballito Que también Estuvimos consiguiendo En la tienda De segunda mano Por 12.99 Se me hizo Un precio Muy justo Ya que es una pieza Muy hermosa Chicas Que en internet Se encuentra Por mucho más Hermosa Se me hizo Mucho grado Aquí en la parte De abajo Así que voy a Incorporar un poquito Del azul Del azul No me puedo Despedir Del azul Chicas Siento que Del azul Se ha llevado Mi corazón Así que voy A colocarle Este Siento que Queda bien Con el libro Que tiene En la parte De abajo Otra pieza Otra pieza Otra pieza Y también En el centro En el centro De la mesa Les cuento Hermosas Que ya quiero Arreglar Esa banca Es algo En mis listas De estos Siguientes episodios Que vamos a estar Haciendo por aquí Pero les cuento Que acá arribita Estuve colocando Esta linda estatua Que ya tengo Años con ella Y se me hizo Perfecta Tiene el Cremita De la lámpara Y dorado Del espejo Me encanta Cómo está Luciendo Esta vitrina Por haberte Encontrado Soy feliz Siento que Todo he ganado Tengo Tantas razones Para quererte Estaba editando El video Y que de repente Me llega Estas hermosas Rosas Chicas Ay no Qué preciosidad Y dije Tengo Que colocarlas En la vitrina Porque vean Está hecha Para la vitrina Chicas Se pasaron De preciosidad Chicas Se pasaron Vean Qué preciosas Las rosas Y estas rosas Ya se las había mostrado Me habían mandado Otra caja Un poco más grande Que esta Y Esta Esta preciosa Chicas Queda aquí Queda para aquí Vean Qué preciosas Chicas Ay no Estas están Especiales Para aquí Están bien Hermosas Cómo lucen Esta cajita Es de terciopelo Vean Qué preciosidad Y las rosas Pues yo las elegí En blanco Porque me encanta Este color Es como Un cremita Porque si ven En el centro Está más cremita Y yo Pensaba Colocarlas Aquí arriba Pero vean Déjenme les muestro Uy es que Están preciosas Chicas Te dilatan Hasta un año Pueden creerlo Yo ya tenía Otra caja Vean Me gusta También Cómo luce Aquí arriba Pero Siento que la caja No resalta Como debería Resaltar Ya que la caja Está preciosa Así que mejor La voy a poner Aquí adentro Y resalta Resalta Mucho más Me encanta Como luce Rose forever Muchas gracias Por mandarme Estas hermosas Flores chicas Abajo les dejo El enlace Por si las quieren Están preciosas 100% recomendadas Ya he tenido Mi primera caja Y me encantaron Me fascinaron Chicas Estas te dilatan Hasta el año Vean Qué preciosas Ay chicas Me encantan Es un toque Perfecto Para cualquier casa Un toque Que cualquier casa Necesita Unas flores naturales Y que te dilaten Porque da tristeza Cuando se nos Se nos este Marchitan Ahora si mis hermosas Acompáñenme A preparar una rica cena Y un postre Sabroso chicas Que a donde quiera Que vayas Te van a decir Regresa con ese postre Por favor Que está bien rico Pero primero Comencemos con la cena Algo súper fácil Chicas Que podemos hacer Y acompañar cualquier comida Son unas papas Bien ricas Que ahorita les voy a mostrar Cómo hacerlas Pero como siempre Primero tenemos que Lavar bien Nuestros vegetales Que vamos a utilizar En la comida La manera en que tú Quieres cortar tus papas Es a tu preferencia Estas papas Van a ser sazonadas Bien ricas Ahorita les voy a mostrar Cómo sazonarlas Pero ya tú decides En qué tamaño Las quieres A mí me gustan En tamaño mediano No tan grandes Ni tan pequeñas Así para rejuntarlo Con el tenedor Y comérmela En un solo bocado El siguiente paso Va a ser colocarlas En una olla Con agua suficiente Para cubrirlas Aquí solamente Vamos a agregar Una hoja de laurel Y sal Agregaremos las papas A la olla Y vamos a esperar Y vamos a esperar A que se ablanden Un poco Yo estaré colocando La flama A media alta Después taparemos Y dejaremos Que se cosan Un rato Mientras Voy a dar Una limpieza Rápida A mí me gusta Ir limpiando Mientras que estoy Cocinando Ya que de esa manera Cuando termine de comer No voy a venir A una cocina Bien sucia Y no me van a dar ganas Y de más bien dicho Lo voy a dejar Y se va a acumular Ahí el desorden Como el resto De la cena Está bien fácil Y ya tenía La mayoría listo Que eran los frijoles Voy a hacer El postre Les cuento hermosas Que este día Como había tenido Un día algo difícil Mi esposo ya me había dicho Que no cocinara Pero Dije algo sencillito Como quiera Así que por eso La cena del día de hoy Va a ser sencilla Pero eso sí Les quería dar una idea De que aunque sea Muy sencilla la comida Podemos agregarle Algo bien rico Y especial Pero ahora sí chicas Vamos a hacer Este postre Yo ya había hecho La gelatina La gelatina Es el sobrecito Aquí les voy a dejar este Solamente Seguí las instrucciones Así tal Como dicen las instrucciones Así fue que lo hice Y quedó Para hacer nuestra Cremita rica Del postre Voy a ocupar Crema agria Que es la de Daisy Yo voy a utilizar La marca Daisy Supuestamente La y chicas También ocuparemos Leche evaporada Y leche condensada Supuestamente Yo los agarré Que sean Lo menos de azúcar Que tenga Pero como ustedes Quieran chicas Echemosle un ratito Nada más No mucho Porque después Van a venir Los defectos En el tiempo Pero bueno Voy a ocupar Una taza De la leche Evaporada Y de la leche Condensada Pues es al gusto Ahí vas a ver Tú qué tan dulce La quieres Si te queda muy dulce La puedes arreglar Con la crema agria Y ya te va a quedar Vamos a revolver 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 Y aquí se me había pasado De dulce Chicas Así que les recomiendo Que le pongan Un poquito menos De la mitad De la lechera Para mi gusto Pero como ven Solamente lo arreglé Con crema agria Vamos a poner a un lado Nuestra crema Y ahorita Vamos a regresar A eso Vamos a agarrar Nuestra gelatina Cortarla En cuadritos Cada día Le doy la gracia A esta vida Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Que algún día Llegaría Díganme si no se les está antojando Chicas Está Pero todavía Nos falta otro pasito más Que son las fresas Por aquí voy a usar Mi tablita pequeña Vamos a cortarlas Yo las corto Primero a la mitad Después en tres Y se me hace El tamaño perfecto Pero también Se puede cortar Simplemente a la mitad Después a la otra mitad Y ya tenemos cuatro pedacitos Pero para que rindiera Un poco más La corté En seis pedacitos Y ya tenemos Nuestro postre Que estaba fácil Sencillo Y sobre todo Riquísimo Lo voy a colocar En el refri Mientras que seguimos Con el resto de la cena Mientras que preparábamos El postre Las papas Estuvieron cociendo Y ya están En su punto Ya el palillo Pasa perfectamente Ahora Lo que voy a hacer Es sacarlas Pero primero Tengo que limpiar Estos trastes Porque ¿Cómo vamos a meter Ahí las papas? Mientras que se nos secan Un poco Aquí las papas Vamos a sacar Un sartén Para colocarle Un poco de aceite Y aquí es donde Vamos a terminar De darle Un sazón A nuestras papas El aceite Que estoy utilizando Yo Es el aceite De vegetales Y también le voy a agregar Un poquito De mantequilla Para darle Un sazóncito Un poquito Y ya saben Hermosas Lo que ya no ocupamos Regresemoslo Para que no se nos acumule Al momento De terminar De cenar Y vamos a regresar A la cocina Y decimos No, mejor mañana Y ya nos levantamos De mal humor Porque la cocina Está un desorden Y para darle Un rico sazón Voy a ocupar Polvo de ajo Paprika Para darle Un poco de colorcito Pimienta Bajé la sal Aunque no la estuve Ocupando Y por último Unas hojas De albahaca Y para sazonar Es a tu gusto Yo la manera Que sazono Es con que queden Cubiertas las papas Y pues ahí Le voy tanteando También al sabor Para quererte La suerte De poder tenerte aquí Para quererte Lo he hecho yo Para merecerte Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Tantas razones Para quererte Para quererte Para quererte Para quererte Y ya quedó Nuestra cena riquísima Ahora para acompañarla Con una aguita De pepino Con limón Fresca A estos calorcitos Que tenemos por aquí En Texas Voy a acomodar La mesa Por si te perdiste El último video Estuvimos aquí Transformando Algunos rinconcitos Con decoraciones De Timu Y este mantel Es de por ahí Así que no te pierdas El último video Si no lo estuviste Viendo Ahora sí chicas A disfrutar De esta rica cena Con una salsita roja Todo quedó súper rico Los platos Quedaron vacíos Ahora sí A rejuntar La mesa Y darle una limpieza Rápida A la cocina Ya que ya no hay Mucho que hacer Más que lavar Los trastes Que se hicieron Al final Y bueno Mis hermosas Para las que han llegado Hasta este punto Del video Muchísimas gracias Por estar aquí Acompañándome Dejándome Inspirarlas A ustedes Para que tengan Un hogar Limpio Y bonito Yo disfruto Mucho De cuidar De mi hogar Y a mí Es lo que me gusta Compartirles A ustedes Para que también Ustedes Hagan ese amor Por su hogar Con los detalles Tan pequeños Como los que hemos Hecho el día de hoy Pero bueno Hermosas Las quiero muchísimo Nos vemos aquí La próxima semana Les mando Un fuerte abrazo Y un beso Enorme Un fuerte abrazo